Y es que mi amada ya no nota mariposas cuando besa mis labios Y esa frustración me destroza los horarios, es una sensación vertiginosa Yo soy de humor negro, del octavo de los prozax, mejor que no me tosa la promesa no exitosa Estoy haciendo pesas con los sesos, preciosa, pisando mis cosas y observando el retroceso Diciendo algunas cosas que me pueden llevar preso, pero este es el inicio de mi propia rebeldía La teoría que me envía la conciencia ya no está vacía Porque en estos días malos importa todo, basta ya de engaños, aún no estamos en los años El nodo te enseña mucho el fútbol, ¿verdad? Pa' que así no te importen los recortes en la sanidad No quiero un pasaporte ni un carnet de identidad En mi país con drogas te legramos los deportes Me llamaste torpe por ser malo en la cocina Pero cuántos hombres hay que te pongan la piel de gallina Con estas rimas súbeme a tu estima Esta es la persona que querías que yo fuera Querías el invierno y yo te di la primavera Te ofrecía el cielo pero buscaba mis ruinas Me visto de negro porque estoy pasando un duelo Sueño que te follo a pelo mientras vomito en la esquina Quiero que me entiendas, quitar de las vendas y ser la herramienta que trabaja tu felicidad La depresión que me tienta, no creo en los cuentos que me cuentan, aumenta negatividad Ya no se encuentra el zapato de limienta y aún me revienta observar nuestros retratos Lo llego a saber y me quedo en la placenta porque siempre los mejores somos sufridores natos Esta es la teoría que esperabas, las palabras bravas, daba de un volcán en erupción que no se acaba Escucha esta canción si tu relación se acaba, si tu jefe es un cabrón y no te paga Si piensas en matar a Rubalcaba cada vez que te levantas Ya no te calman y los humos desablanda Si cuando te pegaban por detrás jamás llorabas Es por ti mi hermano que este maquetón se graba Algo de nuevo está pasando, voy andando por la calle preguntando cuánto queda Pensando que Al-Qaeda a veces me patrocina Pero Al-Qaeda no existe, es una invención cochina Una nueva prueba de la vida para hundirme putos Pero si comparas mi problema es diminuto Más así disfruto de la rabia concentrada que degrada mi careto de pureta prematuro Rompo el muro pues me inquieta, un futuro sin metas No espero es un fallo cuando uso la bayoneta No es ningún cometa, tampoco es un rayo El futuro está más negro que la jeta de Adebayor Me hago en las maletas y me piro en esta vida dura Quiero controlar el tiempo como giro en la cabuda Volver a la ternura de tus besos y no estar en los huesos por perderte que locura Lo quiero todo y no te hablo del oro ni siquiera del dinero Eso es algo bobo en el mundo que yo espero Pa' mis hijos si llegan y si no que lo disfruten lo de mis colegas Quiero ver a mi sobrina como juega sana Es una de las maravillas de la raza humana No más pesadillas que acribillan mi conciencia siete veces por semana La mierda, las pastillas Quiero que me entiendas quitar de las vendas y ser la herramienta que trabaja tu felicidad La depresión que me tienta, no creo en los cuentos que me cuentan, aumenta negatividad Ya no se encuentra el zapato de mi tienta y aún me revienta observar nuestros retratos No llego a saber y me quedo en la placenta porque siempre los mejores somos sufridores natos Esta es la teoría que esperabas, las palabras gravas, daba de un volcán en erupción que no se acaba Escucha esta canción si tu relación se acaba, si tu jefe es un cabrón y no te paga Si piensas en matar a Rubalcaba cada vez que te levantas Ya no te calman ni los humos de esa planta Si cuando te pegaban por detrás jamás llorabas Es por ti mi hermano que este maquetón se agrava